El 17 de mayo es el día estatal en contra de la homofobia, motivo por el cual la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual de Saltillo prepara una serie de eventos para seguir defendiendo sus derechos. El presidente de la comunidad San Elredo, Noé Sánchez, invitó a la comunidad a que los acompañe el día 17 de mayo a las 5 de la tarde en la librería Carlos Monsiváis a escuchar la conferencia de Pamela Catalina Guajardo, que llevará por título Personas Trans extranjeras en su propio país. Ella es una mujer trans, defensora de los derechos humanos y civiles en su estado y aunado a esto tenemos también la entrega de la presea Rebó, que esta presea se entrega a las personas que apoyan y que han apoyado la lucha y la defensa de los derechos humanos para la población LGBTI. Hemos tenido ese acercamiento social, pero también con personas en el gobierno, con personas en el Congreso del Estado que esto ha apoyado y ha mitigado mucho la discriminación por preferencia sexual y la homofobia. Ahorita los índices que nosotros tenemos es que ha bajado mucho en el Estado. Añadió que también van a insistir porque se autorice una ley que les permita a hombres y mujeres que cambiaron de sexo registrarse con un nombre que corresponda a su nueva identidad. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Eduardo Hernández.